Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos perdón, no hay audio muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo video de de Dishimon Ward Dishimon Ward Dishimon Ward no sé por qué los japoneses a lo que termina en D, en T o en una letra consonante le ponen la O pero bueno, sean todos bienvenidos hoy vamos a Dish y evolucionar yo creo que sí, hay que entrenar y después, porque me estaba fijando en la serie que hice con Big en el canal de Tulio X a ver ay, 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 ay estamos en problemas estamos en serios problemas me estoy viendo, mirá, te estoy viendo Tulio, mejor dicho los estoy viendo ay, 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 quiere comer pero ya dormimos voy a darle carne gigante o sea, imagínense ustedes bueno, está bien, es un dinosaurio pequeño, ¿no? pero carne gigante es un socotroco así y el solomillo es así ah, me olvidé de decirles me olvidé de mostrarles a un personaje tengo que editar mal el tema que ahora como tengo la camarita es complicado toma tres trozos de carne gigante para hoy tomá caumón recién salidos de la tierra tiene gana de cagar este pibe loco apenas le debe comer se tiene gana de cagar no es como yo yo como y tardo uno o dos días en cagar que por cierto ahora sin vesícula voy pero hay hasta que me acostumbre gracias a todos nuevamente por los comentarios por las cosas el canal Julio Julio llegó a los Julio llegó a los 400 suscriptores 400 suscriptores bien ya tenemos mil ya tenemos mil de PM vamos a hacer mil de puntos de impacto o puntos de salud bien vamos a hacer defensa miren por ahora creo que se puede entrenar tranquilamente no hay ningún problema el único inconveniente va a ser que hay que darle después al final de cuando yo esté a punto de disolucionar hay que darles muchos muchos trozos de carne muchos o sea necesitan pesar 30 kilos le falta 19 o sea le tengo que dar 19 trozos de carne o digichampiñones en caso de la carne gigante le sube 2 gramos no son kilos no son kilos son gramos pero igual le voy a decir kilos bueno pesa 13 kilos ahora yo pienso que son gramos eh kilo kilo gramos no gramos nomás pum bueno perfecto vamos a subirle a la velocidad espero que eh yo creo que si dentro de todo llegará bien tiene ganas de comer vamos a darle el otro trozo de carne gigante ahora pesa 17 chicos muy bien estamos aprendiendo a sumar y arrestar en un video de estudio o sea los videos de estudio van más allá de un simple de un es normal que le salga la gotita se puede cansar creo que cuenta como error el que se canse bueno simplemente tienen que llevarlo con con este señor rojo que no me acuerdo el nombre como se llama punimón ujimón punimón soy punimón ¿por qué no descansas aquí en un momento? y hacía te hacía o sea en el asiento andaba cómodo eh ah por cierto esta remera paulanner es la mejor remera del mundo paulanner es una cerveza detesto la cerveza pero pero la remera de esta es genial yo con mi hermano siempre nos peleamos porque queremos usar esta remera pero esta remera es gloriosa hoy no traigo remeras de walking dead de cosas así tengo una tengo una remera de que la usa más mi hermano porque no me gustan de gano strong de walking dead esta otra otra negra y azul mmm una de jimmy hendrix que no sé dónde quedó eh algunas otras más tendría que comprar más remeras a mí me encanta usar remeras negras me adoro usar remeras negras tendría que comprar más remeras pero de cosas ya que voy a a mostrarme al menos digo oh miren chicos es un luffy remera de one piece una que una hora de descanso recupera puntos de impacto y puntos de mérito y reduce el cansancio descansar eh creo que pasa un poquito el tiempo miren parece que sigue cansado pero cuando se mueven un poquito ya está ya está bien bueno solo nos faltaría subir un poquito inteligencia así que vamos a tratar de subirlo lo antes posible eh con greymon todos los parámetros tienen que estar equilibrados todos todos entre cien o sea mil y cien puede ser mil cien entre cien y ciento diez todo así muy equilibrado tiene que estar uno más y ya está otra vez se cansó bueno es normal chicos que se canse no se preocupen claro porque va a descansar y descansa un poquito nomás a ver bien voy a hacerlo entrenar una vez más porque ya está el último y necesito listo ya está no se preocupen ahora va a tener sueño tiene que ir al baño me da gracia porque el iconito del cuando quiere ir al baño el cansancio está acá el sueño está acá y justo el iconito de de cuando quiere ir al baño el sorete está acá así como si estuviera llorando mierda eh hay gente que se ha confundido la gotita con eh tiene ganas de orinar o tiene ganas de tomar agua lo ven o que está llorando porque justo está acá bueno vamos a a guardarlo ya está lo guardamos por las dudas vamos a poner hay que confiar y ya está ahora únicamente no se preocupen no es que esté cansado es que le queda el globito de animación ahora vamos a tener que darle comida a chorros y ahora que me puedo pensar no tuve que haberle dado el champiñón feliz vamos a buscar una manzana feliz a ver si encontramos el mejor lugar donde pueda haber una está abajo así que voy a ir a buscarla una manzana feliz para sacarle toda la reducir eh subirle toda la felicidad obviamente cunemon como le están pasando chicos todo bien todo tranquilo eh últimamente me estoy sintiendo mucho mejor después acá aparece una me estoy sintiendo muchísimo mejor después de la operación ya pasó una semana y un día creo hoy es lunes no recién hoy me están andando de alta es más justamente ahora a esta misma hora me dieron de alta en el en el hospital eh y bueno ya estoy mucho mejor no se preocupen gracias a todos los que me mandaron su su apoyo me dijeron tú lo recuperate eh gracias también a todos los que por lo menos se molesta en ver los los videos que suben este canal y comentan ya llegamos como dije acá aparece una acá ya llegamos los 400 suscriptores eh vamos a ver si llegamos 500 y así así hay que seguir y seguir y seguir y seguir si va a tener si va a pisar fuerte en algún momento pero bueno prefiero ustedes no me ven los gestos que hago en la mano prefiero 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 hacerlo tranquilo con calma y si en su momento si en su momento llegase a pasar algo bueno sería lo mejor pero bueno lo que sí estaba pensando estaría bueno editar un poquito más los videos pero el tema es que como está la camarita ahora es difícil editar el video en sí ¿entienden? es difícil hacer algo gracioso tendría que preferiría hacerlo al final de los videos si no les molesta ahí estamos preferiría hacerlo al final de los videos si no les molesta hacer alguna boludez como estoy haciendo o sea y al final hacer algo con eso que acabo de hacer el tema que ahora me tengo que acordar que hice eso bien ahí creo que se va a ver en el video ahora alimentarlo como un pavo chicos se va a ver en el video en la pista de audio se va a ver un pelín más grande ese grito que por cierto tengo el micrófono acá lejos esto es el teclado que por cierto tiene tiene luz pero no no me interesa es más no me gusta ni el teclado me gusta ni nada me gusta acá está el micrófono hola soy el micrófono así que yo lo tendría que tener acá tengo también el antipop acá hace tiempo por ahora no se preocupe como que no acá está el antipop oh no tú le estás en las tinieblas que esto se pondría acá enfrente del micrófono para no entiendo pero bueno es para no sé algo algo bueno y acá tengo el otro joystick son Logitech los que tengo por dios como grita son Logitech Logitech los que tengo porque es una buena marca es una muy buena marca lamentablemente el otro es inalámbrico me gusta usarlo pero no sé por qué tiene tan poco alcance tiene poco alcance no se preocupen hay que darle de comer recién tiene 20 kilos el pibe tiene que pesar 30 mire 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 si sube más por ejemplo si sube más si sube la disciplina bien no le no quiere me voy a esperar un ratito si sube más la disciplina está bien está bien me voy a esperar no creo que evolucione ya bien si sube más la disciplina después lo vamos a tratar de bajar este cosito que ven acá esperen que se enfoque enfocate 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 ahí está este cosito que ven acá que algún día ahí está este cosito ¿no? es el receptor de del joystick inalámbrico que está acá lo pueden ver tiene los botones de Xbox por eso en algunos juegos es bueno utilizar este también pero por cierto cuando va al baño adelgaza 3 kilos si pesaba 20 pasó 17 y esto que le di 18 fíjense oh ya le había dado de comer pisaba más de 20 creo que le di algo más si por eso si 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 no no quiero no quiero no quiero pero después me anda pidiendo como un degenerado muévanse un poco fíjense cuando se mueven un poquito es como que oh cierto yo tengo hambre dice vamos a ver si funciona no vamos a darle si le damos un pequeño recuperador y no lo quiere ustedes lo que hacen es abren el menú ponen pelear perir no sé que dice no sé cuánto pelear gritarle le gritan algún dice está bien loco disculpame y le siguen dando de comer es muy divertido lo ven él sigue engordando oh qué lindo que la vida fuera así no ustedes comen 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 engordan van al baño adelgazan 3 kilos ¿sabes qué? sería hermoso la verdad va kilos no por gramos una gran cantidad de gramos no que vos comes y quedas gordo como yo pero hay gente que en realidad es porque tiene el 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 metabolismo que tiene es es una monstruosidad que come 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 y está flaca y está flaquísima probablemente sea por el metabolismo que tenga fíjense que ahí le bajó la la disciplina ahí no pasa nada esto puede pasar de que coma y no pase nada por eso le estamos dando pequeños recuperadores que son baratos y fáciles de conseguir y le seguimos dando de comer hasta que pese 30 kilos 30 kilos tiene que pesar por cierto una cosa eviten que la defensa esté un poquito más alta que el ataque esté un poquito alto acá la velocidad está un poquito alta y la inteligencia también pero 100 está bien bien 100 está bien ahí lo pedí también pero dentro de todo 100 está bien cualquier cosa si no funciona recargamos la partida dejamos más o menos todo en 110 y listo es más me gustaría subirle un poquito en ataque y en defensa pero vamos a dejarlo así esperemos que funcione porque aunque sea así numeritos tonto pasa de que no sale pero ahí es cuestión de probar bien es cuestión de probar es cuestión de probar hacerlo tranquilo y probar no es nada del otro mundo no es algo complicado no se preocupe bueno bien y ah perfecto le iba a dar la manzanita pero se la voy a dar después si me la piden listo vamos a a dar unas vueltas nomás y yo creo que ya dentro de nada ahí está el laguito para poder pescar pero todavía no vamos a ir pero yo creo que dentro de nada va a disevolucionar así que vamos a hacerlo tranquilo esto no se puede pasar un deslizamiento de rocas ha bloqueado la carretera es gracioso porque las rocas son como así como tecnológicas como si fueran partes de una gran computadora entienden porque todo este mundo es digital por eso acá en el suelo encuentran cosas así digitales y también encuentran enchufes a mi me ha gustado que en estos enchufes se conectaran cosas cosas y se pudieran hacer algo no bueno hablemos con vaquemón un rato vaque 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 aún no lo entiendo si vienen con un vaquemón le dice chabón lo que el tipo te está diciendo es que eres un tonto bueno por ahora no compramos nada después apenas disevolucionamos recuerden que hay que darle los chips apenas disevolucionen le dan los chips van a los de Dreamo Gemón pelean contra Dreamo Gemón y somos todos felices guardián de objetos Lulu 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 tiene negocio en el guarda de objetos vamos a agarrar chip inteligente chip M que ahora se lo vamos a dar y ¿está bien de luz o pongo más luz? ¡más luz! es más podría la ventana está abierta la 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 carne ya fue a buscar ¿no? sí sí Cada trozo de carne gigante extra que le gustaría comprarse de 500 feet Y se compra de a uno No entremos todavía Se compra de a uno Es un poco molesto, pero bueno, así es la cosa Acá está Coromon Oh, se supone que tenía que hablar de técnicas Si ganas, puedes llegar a dominar las técnicas que utiliza un enemigo Pero están limitadas a aquellas que pueden añadirse en ese momento No puedes dominarlas todas Se puede, pero tenés que tener un Digimon que pueda conseguir esa habilidad Pero esta es la forma más rápida de dominar las técnicas También puedes dominarlas entrenando Pero las posibilidades son pocas Si te vuelves más hábil, coge la clase de Julie Y puede que aprendas una técnica Las posibilidades de aprender son bajas Así que no esperes demasiado Entrena con medida ¿Qué dijo Coromon? Que se puede aprender acá Dice, señal de entrenamiento, clase de Julie Y le enseñamos Julie te enseñará muchas cosas Aumenta la inteligencia y los puntos de mérito máximo Acá cada 100 O sea, cada vez que llegamos a los 100 Desbloqueamos una opción nueva en el modo de combate Hasta los 600 Donde bloqueamos ya un montón 6 o 7 creo No, 5 o 6 creo que son todas Después llegamos a un punto donde le podemos decir que use una habilidad Y no que use el poder máximo Ya lo van a ver Oh, mirá Vos tiene Van a comer Vamos a darle la manzana Boom Es impresionante Es impresionante lo que baja Wow 33 kilos Es impresionante lo que baja ¿Le aumenta 3 kilos la manzana azul? Es impresionante lo que baja La felicidad Lo que sube la felicidad esa manzana Una manzana azul Qué lindo Bueno, yo ya creo que va a estar Así que vamos yendo Que apenas hay evoluciones Ya tenemos que ir yendo a A lo de Drimogemón Apenita, apenita, apenita No hay que hacerlo ahora Porque De poder pelear con Drimogemón Podemos Pero no es No sería la mejor opción Por ahora Voy a seguir buscando manzana azul Porque quiero ver si le sube 3 kilos o no Si le sube 3 kilos Les recomiendo a todos que Durante la primera etapa del juego Busquen Uh, 20 minutos ya Busquen ya Manzanas azul por el juego ¿Qué tienen que hacer? Entra y salir nomás Hago gestos con las manos Pero si no me ven Miren, miren No me ven Ah 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 Bueno Creo que va a ir evolucionar a Drimogemón A menos que tenga que Creo que tendré que esperar un día más Puede ser que tenga que esperar un día más Ah Bueno Puedo pasar el juego más rápido Eh Y hay una parte donde lo voy a pasar más rápido Porque lo voy a necesitar pasarlo rápido Porque tarda Voy a tardar bastante Mmm No sé si hacerlo ahora o después Voy a ver cuando lo hago Acá me hubiese gustado que Arreglen esta zona Bien Llega el momento de la verdad Ay, Dios mío ¿Pesará 30 kilos? No lo vi Él fue al baño con 33 kilos Él tiene que pesar 30 kilos Ah Bueno Ahora sabemos una gran lección Eh Si yo lo he dicho No Ah Sentado no más No es porque tenía la inteligencia más alta A ver Vamos a hacer un corte Si no les molesta Eh No voy a cortar Así que Tulio Hacete cargo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno El momento de la verdad nuevamente Cambié Me aseguré que pasara 30 kilos Tiene un poquito más de disciplina Y en segundo lugar Lo entrené un poquito más Exactamente No eran por el cansancio Perfecto Ya me di cuenta Eh Dato 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 Nivel Tamer crece Que racismo que hay con los disimones Por Dios Te tocas en todo el mono Te toca Te toca De Greymon y sos un demonio Y sos el mejor Datos 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 Soy una máquina de recopilar datos Número uno Pesos Pesos Ataque Ataque y defensa Ataque y defensa tenía 100 y 101 En el caso En el caso de MP y PI Tenía 1080 y 1030 En general tiene que ser estable No tiene que ser 1000 Ni 1001 O sea Ni 1000 Ni 1000 Ni 1010 O 100 O 101 Así Tiene que ser todo En general estable Por eso no disimulcionó No fue por los errores O sea Lo del cansancio No es un error No es un fallo Que quede claro Peso Manzana azul Los parámetros equilibrados Y en general Lo hice Lo de la disciplina Creo que Tenía un poco más de disciplina Si pueden hacer Lo que tenga un poquito Más de disciplina Mejor Y con la felicidad Tampoco es Nada del otro mundo Fíjense Esa es la disciplina Eso que ven ahí Es la disciplina La felicidad Con la que disimulcionó Así que Ese es el Ese Lo ven Es perfecto Está excelentemente equilibrado Eso es lo que Le diría yo Que hagan Para conseguir a Greymon ¿Quedó claro? Cualquier duda Comentenlo Y yo se la respondo No busquen los chips Para los buscar Repito Para los que quieren Empezar el juego Quieren hacerlo bien Porque Centauromon Si es Muy divertido Jugar con Centauromon Pero el tema Que Para ser el primer Digimon Es muy recomendable Siempre tener A este señor Tan bonito Que me tocó rellen Repito Una vez más Una vez más Cosas importantes Manzana azul Consíganlas Y puedan una Porque aumenta Tres kilos Y al principio Viene bien Aparte Te sube La felicidad Al máximo Dos Los parámetros Siempre equilibrados Si tiene que ser Un poquito Más de cien Mejor Ciento tres Como mínimo Como mínimo Ciento tres No Ciento Yo diría que Ciento cinco Como mínimo Parámetro equilibrado Tres El cansancio No cuenta como fallo ¿Dónde estoy yendo? El cansancio No cuenta como fallo Yo creo que no Porque se me cansó Dos veces Tampoco Igualmente No traten de hacerlo Y un poco La disciplina Estas cuatro cosas Ténganlo muy en cuenta Y voy a dejar El video hasta acá Parece Me gustaría arrancar otro Voy a arrancar otro Así que Tulio del futuro Hacete carga De la edición No 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 No